¡Suscríbete al canal! Y bueno, encontré esta en la tienda Trip City y me costó $2.99, $3 dólares. Se ve que vienen esferas muy bonitas por lo que veo. Así que bueno, pues vamos a ver y vamos a ver exactamente qué viene aquí. Tengo las cijeras para cortarla. No quiero estirarla porque no se me vayan a caer las esferas y me vayan a romper. Así que bueno. Y vamos a empezar con este y vean, es Tommy. Es Tommy de los Rugrats. ¡Está bien bonito! Y bueno, pues como ven, es una esferita para el árbol, obviamente porque todas son esferas. Pero vean qué bonita, es un Tommy de Rugrats. El Tommy Pickles. Esa es la primera. Voy a ponerlo ahí. Y veo que acá viene el Chucky también. Sí, vean, viene el Chucky. El amiguito de Tommy. Pues primo, creo que es un primo, ¿verdad? No me acuerdo. Este, vean, viene el Chucky también de Rugrats. Y eso sí. Está bien bonito. Este también. Me encantan. Oh my God, I love it. Entonces, este. Solo salió el Tommy y el Chucky. Y viene este que dice Baby's First Christmas, la primera Navidad del bebé. Ay, se ha quebrado el moñito. No se ven con la otra parte, pero vean. Es como un stocking. Y bueno, trae un osito así. Este es como para el First Christmas. Ok. Y ahora vamos con este. Ay, vean. Este es un postre. Este está muy padre. Vean, es un cono. Y es así como todo de peluche. Vean, trae unas cuentitas aquí. Y trae brillito para hacerlo ver como si fuera, pues, un helado. Está bien bonito. Es un cono. Bueno, es así. Y trae como una campanita acá arriba. Este me encantó. Está precioso. Y este me da idea como para hacer unos para Navidad. Y dice St. Nicholas Square. Este está bien padre. Ok. Y el siguiente es este que dice My Home Sweet Home. Y bueno, pues este es así. Vean, es un este. Este va a estar perfecto para mi árbol. Es como la bandera de Estados Unidos en forma de corazón. Y luego trae la casa. Dice, mi hogar, dulce hogar. Y pues como yo vivo en Estados Unidos, está perfecto para mi árbol. Y viene este. Ay, este qué bonito. Solo que este creo que lo voy a poner de adornamento. Porque este si lo pongo en mi árbol, está vaciado, pesado. Pero vean, es como si fuera todo de vidrio. O es todo de vidrio. No es que sea plástico. No, creo que sí es vidrio. Este dice SCF. Pero vean, qué preciosura. Es como un cubito de hielo. Y tiene una carita así como de snowman. Un suborrito. Este está bien bonito. Lo único que les digo que no me gustaría ponerlo en el árbol. Porque creo que si se cae se va a quebrar. Ah, pero está bien bonito. Me encantó este. A veces creo que lo voy a utilizar nada más como para ponerlo así sentado en algo. En una mesita o en algo. Y vean. Este dice. Este es de Spongebob. Este lo han ganado a Junior porque de hecho tenemos varios de Spongebob. Dice Patrick Gary, Mr. Krabs. Pro. Él está haciendo su lista para rellevar sus regalos. Y pues es del Bob Esponja. El 2002 de Viacom. Este está bien padre. Este le va a encantar a Junior. Sí, porque a Junior usa Spongebob. Y tenemos varios de... Con tema de Spongebob. Y también salió Angelica. Oh my God, I love this one. Vean la Angelica. Solo salió Tommy. El Tommy, el Chucky y la Angelica de Rugrats. That is so cute. Y viene este que dice yo es Holiday. Y es de los momentos preciosos de Precious Moments. That is so pretty. Y es así como la imagen como del nacimiento. Está bien bonito este. Y este no pesa nada. Está perfecto. Ok. Y el siguiente es este. Y vean. Es un patito. Este está súper bonito. Lo único que este... Igual yo creo que lo voy a poner nada más como de adorno. Porque es como de cerámica. Pero está súper pesado. Entonces si lo pongo en mi árbol. Sí va a ser demasiado el peso. Y yo normalmente pongo un árbol natural. Entonces las hojitas tienden a caerse con esferas demasiado pesadas. Y es verdad que se puede quebrar. Entonces no me voy a arriesgar. Porque está bien bonito. Pero creo que lo voy a poner a lo mejor en mi baño. No sé. En la temática de Robert Ducky. Pero está súper lindo. Está lindo. Y viene este que... Este... Estoy segurísima que ya en otra ocasión me había salido uno. Y este dice... Creo que este de Barbie. Si no me equivoco. No recuerdo exactamente qué... El tema exacto. Pero sí sé que ya había tenido una gatita de estas así de esfera. Y vean. Pues ahora como acabo de salir otra. Entonces pues qué padre. Y este... Este está bien bonito. Lo único que creo que le falta algo. Porque... Vean. Ay, este está precioso. Vean. Este es de Javier Roberts. Es de Cabbage Patch Kids de 1984. Y bueno. Es un Cabbage Patch. De los muñecos Cabbage Patch. Lo único que... Vean. Le falta algo aquí. Creo que a lo mejor podría haber sido un angelito. Y le falta la parte de aquí. O sea, como las alitas. Pienso que podría hacer eso. La verdad no estoy segura. Pero creo que lo voy a repintar. Y lo voy a arreglar. A lo mejor le agrego unas alitas. A lo mejor le agrego un muñito. No sé qué voy a hacer. Pero si les gustaría ver eso. Déjenme saber. Porque sí. Creo que ese sí lo voy a tener que restaurar. A lo mejor pintarlo. Hacerlo más bonito. Porque... O sea, está bonito. Pero... Y es de cerámica. Pero... Les digo como que le falta algo allí. Aparte la pintura ya está como que raspadito. Este. Eso sí. Este lo voy a arreglar. Y luego ya. Veremos cómo queda. Y lo último es este. Y son unas campanitas. Ah, son dos sets. Bueno, es este. Vean. Este lo voy a poner como en mi puerta. Aunque no sé por qué luego me se esperan los ruidos. Pero vean. Son unas campanitas. Y viene también este. Que viene siendo otra campanita. Esto sería bien como para poner en la puerta también. Está padre. Ay, aquí viene. Ok, qué padre. Ok, eso viene una... Sí, que de algo. Aquí está. Susi, sí, vienen las alitas. Ay, qué padre. Vean. Vean. Entonces nada más de arreglarlo. Sí, vienen las alitas. Sí, yo creo que nada más lo voy a pintar y se las pego. Pero vean, es un angelito. Está precioso. Sí, definitivamente lo voy a... Lo voy a pintar. Lo único que no voy a... No quiero pintar eso que dice XR. Yo creo que eso lo voy a dejar así. Voy a tener que encontrar un color muy parecido a este para que no... Pero no quites pintar eso que dice XR porque eso es lo de Javier Roberts. Que es el creador de estas figuras. O bueno, de los Cabbage Patch Kids en sí. Pero vean, qué precioso está. Qué bueno que venían las alitas. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, darle like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Este le digo es de Rift City y es de $2.99. Así que bueno, pues déjenme saber cuál fue su favorito. Pero yo definitivamente mi favorito en esta ocasión es este de Cabbage Patch. Aunque es el que necesita más ayuda. Este, pues bueno, sí que para restaurarlo. Siento que es el más bonito de todos. Me encantó. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, darle like. Déjenme saber cuál fue su favorito. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Déjenme saber cuál fue su favorito. Bye.